hola cómo están amigos hermanos de youtube experto en pasando este magnífico chingón de a mis cracks hoy traigo tormentacho de los cintos en el perfil pero vamos a ver éstas prácticamente poner a trabajar aquí poner a trabajar a más personas perfecto perverso vamos a ver que llevamos que tenemos aquí tenemos la voy a hacer un vídeo de los mejores edificios por ahí vi un comentario que quieren que un vídeo de los mejores edificios de cintos en el fin vamos a iniciar el dedo mágico el dedo mágico para qué sirve nos sirve que captura el dinero de todos los edificios de todos estos todos todos los edificios para si no están uno por uno vean ya no están las rosquillinas y ahí tenemos prácticamente vamos a ver qué tenemos de nuestra de nuestro parque geriátrico pero antes que nada vamos a mandar saludos saludos para mi queridismo y hermano luigi azul luigi azul un abrazo un saludo mi crack mi bro ojalá te estás en un excelente día perverso y está mónica también para me quito cagüey me quito cagüey que has estado al pendiente de mis de mis vídeos un abrazo mi crack mi bro por ahí estamos en contacto también para carlos freiland carlos freiland un abrazo mi bro mi crack estamos a tus órdenes prácticamente y por último para saorinesa saorinesa gracias por ver el vídeo y estar al pendiente te lo agradezco aquí estamos estimadísima bueno tenemos este nuevo edificio el house of pain el house of pain que está dentro del parque geriátrico también este esta lagunita donde creo que yo aparecen ahí monstruos no se notaban aparecen los monstruos pero que íbamos ok todavía no sale el tercer evento está a punto de salir el tercer evento el 10 de noviembre ahorita estamos a 29 de noviembre ya prácticamente falta el último el último bloque para empezar a trabajar y cambiar vamos a ver aquí a desbloquear todo de todos estos personajes que se ocupan para para ponernos a trabajar prácticamente entonces aquí vamos a poner a trabajar a march aquí este vamos a poner a trabajar al profesor al profesor gibert no está a cambiar y creo que ya nada más nada más vamos 15 dinosaurios y recordar adn estamos recaudando el adn de todos estos está perverso ya nos faltan tenemos 51 adn nos falta otros más de 50 prácticamente aquí les dije que aguantaríamos la sesión sin comer a nadie sé que los asientos no son nadie pero no te preocupes bestia no eres la primera que devora a un asistente y cesurra calle ok aquí tenemos a la bestia es una tarea lo tenemos lo pusimos ahí y es una de las tareas vamos a ver bestia hemos llegado al final de nuestra sesión de terapia lo has hecho muy bien y estás listo para enfrentar al mundo no 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 recuerda que acomodamos no podemos cometer las a las personas si puedes comerte a cualquier cosa que no sea personas menos los perros oa la gente oa la gente le encantan ok hacer que un comento menos personas entonces y este tenga algo que ver aquí pero bueno vamos a ponernos a trabajar lo voy a poner a trabajar 24 horas para que para que esté prácticamente a todos me gusta a todos ponerlos trabajar 24 horas para que estén en sincronización pero vamos a ver nuestro parque geriátrico ya nuestro parque geriátrico vamos a acomodarlo esto es una de las partes para acomodar nuestro parque aún nos falta aún nos falta expandirnos un poquito más no lo voy a dejar aquí tan chiquito lo voy a extender venga me dan ganas hasta que extenderme en otro pedazo más en esta parte pero voy a ver voy a ver como cómodo aquí pero antes que nada vamos a darle vamos a cerrar esta parte este es el centro comercial rata corp y centro visita el parque geriátrico ok son como prácticamente museos chiquitos decoraciones estamos a ponerlo como por aquí que es un parque geriátrico falta 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 decorarlo de plantas de todo pero me gustaría que hubiera como como personajes por ahí como rector rector ahí esté en la ciudad parte del zoológico no quisiera poner pero bueno me gustaría poner algo algo genial algo parde pero más que nada las ovejas más ovejas porque no así que todos los dinosaurios llegan y se nos comen bueno me gustaría meter un personaje que personaje les gustaría que metiéramos incluyéramos el escorpión me gustaría meter el escorpión que les parece un escorpión langosta gigante ok un nuevo personaje no sé si sea personaje o sea este que parte de sea decorativo que no más está ahí pero bueno creo que por ahí tengo esto es difícil es difícil poner porque nos cuestan morlacos los que están morlacos y ok vamos a ver qué encontramos por aquí ya saben en los últimos días hacemos vídeo de las fichas de las fichas misteriosas vamos a ver aquí tenemos todos los carros y aquí tenemos lote lote del doctor híber loco como que me agrada acuario no creo más de curvas esta entrada al zoológico no quiero que sea un zoológico pozos alquilan podría ser este sociedad histórica es finfil aguas cocodrilo no un artículo es finfil tanque de guerra no sé si es finfil no homero no 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 pero vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos a también la biblioteca mágica a lisa simpson y estos a car y al estic carno y y aquí por ok no no hay personajes no hay uno que me agrade que me guste que me encante pero jefe de los yakuza podríamos ponerlo no más para la miniatura del vídeo ok mis bros creo que nos la aventamos con fichas misteriosas para ver que nos que nos traen a ver que que será bueno nos trae no me agrada me agrada y quisiera poner este pozos de vamos a verlo vamos a ponerlo un poco por aquí y se ve como una especie de spinfil tar art donde los animales ahí se ok vamos a ponerlo vamos a ponerlo de la miniatura y tenemos un nuevo personaje como se llama ese nuevo personaje vamos a ver este nuevo personaje se llama petróleos petróleos rex y está en el 44 contaminantes y contaminantes ok vamos a ver cómo está este es un fin nos da pozo de alquitrán todos hay muertos ya vamos a ver que nada es de la historieta así es parte de él de que hubo allí como personajes el neutro man y el otro chavo acabo de soñar que era un científico medio ambiente que se llamaba algo estúpido como rex burstein eso no fue un sueño petróleos estabas acordándote de tu pasado era un ecologista muy famoso entre las labores de un científico medio por dios ambiental se incluyen en venturas pues como petróleo y quemar y quemarlas por supuesto que no pues entonces no suena a algo que me hubiera podido interesar porque hace qué está lista ocupada aunque ellos que está ocupada en la casa de el dolor es otra nueva pero bueno un nuevo personaje vamos a decorar esto me voy a dar la idea de decorar los sin cuanto lo tenga le mando captura o les mando vídeo mis bros hago este vídeo cortito prácticamente algo sencillito para todavía hay mucho material bastante material por qué continuar o por qué hacer por qué realizar o por qué diseñar prácticamente tengo cosas desordenadas por ejemplo esos edificios que acabaron de ver dónde ponerlos dónde está bueno implementarlos o hacerlos y ya esté a todos los niños y tres pantanillas por poner y aquí hacer que es mínimo ser ese bueno mis bros mis casas vamos a agregar nuevos vecinos para que estén al tanto de ellos y hacer más grande esa comunidad mis dos mis cracks vamos a ver vamos a crear estos magníficos vecinos y aquí nuevo prácticamente tengo 67 nuevos vecinos nuevos suscriptores bienvenidos los vamos a ver un abrazo y por favor gracias por estar en este canal paso en el vídeo y agreguen a todos estos brotes más que nada ahí está brunx 56 75 bienvenido bro gracias por ver el canal cabalera al bienvenido claro que sea pausa en el vídeo de crey en los c fabián lg g 21 bienvenido bro claro que sí crazy de gamers 0 55 bienvenido bro está tardando en la sincronización en internet está fallando qué tal esos vídeos de pokemon espero les guste les agrade y vamos a hacer nuevas series de pokemon go no no ahí está dj de j french 3 bienvenido bro edu topo bienvenido crack un abrazo el barto y el homo cero bienvenido claro que sí gato x x x 666 bienvenido bro claro que sí gq 7 hoy can x da hp 9 bienvenido crack un abrazo hit 0 tv y uv fott bienvenido crack un abrazo y navarro guío 1 1 bienvenido 1 1 0 2 0 2 0 2 bienvenido para la u la u la u bienvenido la u la u li a for me 928 bienvenido ruiggy azul luig azul 512 crack bro un abrazo luigi ahí estamos y gracias por estar en este canal mi crack mi bro también para Luis Daniel 11 111 Luis José 2015 bienvenido crack y por último por último vamos a agregarlo a Lupita Mayorga bienvenido crack un abrazo y aquí estamos para servirles bueno mis crack mis bros me despido un abrazo cuídense mucho y aquí estamos una vez más adictos a los videojuegos bye bye